Como lo saben, quienes han seguido mi canal siempre he sido una persona súper honesta, súper directa Y la neta es que estoy bien pobre Ya rompí el cochinito y ni hacé Si no tienes dinero igual que yo, te quedaste súper corto y no quieres gastar Pero quieres estrenar, te quieres jugar súper bien para navidad Así que quédate porque este video te va a encantar Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Gracias por ver este video Y pues si no me conoces bien, pues yo me dedico a hacer videos súper divertidos Este video es como un poquito diferente Pero realmente si estás en mi canal es para que te diviertas Vas a reír a carcajadas Así que por favor suscríbete, pica ahí donde dice suscribirse Y pues bienvenida, bienvenida, bienvenido La neta es que diciembre es una de las épocas más bonitas pero más complicadas Y van a hablar mucho de la mercantilidad La neta es que no me voy a involucrar en esto Pero sí es muy difícil porque gastas demasiado Así estoy yo y ya no la veía llegar Estamos a unos días de navidad Y dije ¿qué me voy a poner? Porque no quiero gastar demasiado A mí la neta es que no me da pena, no me da vergüenza nada de eso Y decir lo menos ante público ir a comprar un tianguis La neta es algo, de hecho parte de nuestra economía Se basa en los tianguis, en los mercados Entonces también hay que darle la importancia a estos comercios Y pues que el hecho de ir a comprar una plaza no te hace mejor persona Ni te eleva ante nadie Quítense esas ideas por favor de la cabeza Yo me fui a un tianguis que está súper cerca de mi casa En donde venden ropa americana Que es ropa a veces de segunda mano O no sé cómo funciona Pero el punto es que a veces hay ropa O por lo general hay ropa de muy buena calidad Que no está tan usada O que se ve bien o hechiza Puede que la utilices una vez También puede que aplique No lo sé cuál sea tu caso Pero yo suelo ir a este tipo de tianguis Porque siempre me sacan de apuros Para cuando tengo eventos, fiestas Este, salidas de antro O vestirme raro Ahí es a donde voy Porque siempre tienen ropa original, creativa Y pues que aparte no la va a traer como todo el mundo Como suele suceder con las tiendas Que a veces es un poquito de lo complicado Que parecemos todas uniformadas de Sara Y pues no Este tianguis Porque seguramente aunque lo vuelvan a ver más adelante Siempre me preguntan en los comentarios ¿Dónde está? ¿Cómo llego? Es Metro Catitla Se pone súper temprano O sea yo creo que desde las 7 de la mañana ya está Y yo siempre les sugiero como ir entre 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana Ya a partir de las 12 es más complicado Porque aparte la ropa la escojan Porque la revenden Entonces pues siempre llegan a los tianguis Súper temprano Como a las 8 de la mañana es una muy buena hora Para ir a este tipo de tianguis Así que vamos con la aventura De ir a comprar al tianguis Buenos días Ya llegamos al Metro Catitla Aquí es donde se pone el tianguis Y solamente se pone los miércoles este tempranito Creo que hasta desde la madrugada La verdad es que no soy bien Porque no me voy a parar temprano Ya saben que no voy a poder grabar mucho Pero lo poco que pueda grabar va a ser súper bueno Y perdón por el auto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 50 pesos la camisa, ¿verdad? ¿Chamarras de mezclilla tiene? Esta me encantó El detalle está en que la ropa por lo general es talla Grande En 50 pesos, talla mediana 50 pesos, está súper linda y me encantó de verdad Gracias, buen día Pues, vámonos Les quiero enseñar las prendas que me llevé Porque lo que compré me gustó muchísimo Llevaba aproximadamente 250 pesos Y yo llevaba lo de mi transporte aparte Pues aquí traigo un billete de 100, 12 a 20 Aproximadamente traigo como 160 pesos Lo cual quiere decir que me gustó súper poquito Y me traje un chorro de prendas Ahora sí hasta me compré ropa de 5 pesos Si lo logramos, chóquenla Algunos de mis consejitos que les puedo dar para ir a los tianguis Es que lleven dinero en efectivo Evidentemente siempre O sea, que lleven billetes con diferentes denominaciones Bajas por lo regular Para que no sea difícil que les cambien O se compren algo Que no lleven carteras Que no vayan obviamente así De que súper inventadas Váyanse lo más neutral posible Vayan súper básicas Lleven una mochilita para cargar sus cosas Y no tengan todas las bolsas en la mano Eso es lo que yo siempre hago Llevar como una bolsa Una mochila grande Y voy guardando poco a poco Todas las bolsas que voy comprando Y el consejo más importante Es que a la hora de seleccionar la ropa del montón O sea, si estás en montones Y tienes que ir como secando Que no te dé pena O sea, tú atrévete, búscale, chachareale Como yo le digo No pasa nada O sea, de verdad no pasa nada Laven bien su ropa cuando lleguen Váyanla bien con manita y todo Y pues échenle un suavizante Aromita, perfumito Y va a quedar la ropa increíble Compré estos leggings Que son como tipo leather Me encantan Aunque son de chava, no me importó Esta camisa color uva Hollister Ayachica Esta es una de las prendas más extrañas Que es como un tipo pants Pero tiene estoperoles No, está súper rarísima Pero se ve muy padre Entonces ojalá y quede súper cool Neta no sé cómo se vaya a ver Pero estoy emocionada y me encanta Está súper linda Está bien cuidada No está deteriorada La textura del estampado está increíble Se ve muy mexa Entonces soy la persona más feliz Y esta playera negra Básica Tallé chica Se va a ver linda Les va a encantar lo que voy a hacer Hace poco fui al centro Y miren lo que compré Entonces vamos a darle su lavadita Y se los voy a modelar Y les voy a contar un poquito más De toda esta experiencia De ir a comprar un tiangui De verdad Son prendas únicas Están súper padres Tienen buena calidad Entonces yo quedé asombrado Con las piezas que conseguí Y además de todo Pues que nadie más Los va a traer más que yo Aproveché para hacer Una sesión de fotos Así express Con un fotógrafo Súper bueno mexicano Que se llama Jorge Bueno su Instagram Es Jorge Calo Entonces van a ver Vayan a Instagram Y verán mis fotos Están bien lindas No creerían como que esto me salió En menos de 100 pesos Entonces estoy fascinado No lo puedo creer Así puedas gastar Un chorro en una playera O muy poco en una playera Eso no define Ni tu persona Ni nada Retomo esto Porque creo que es muy importante Hablar de este tema Del cómo nos vemos Y de cuánto gastamos Creo que a veces Queremos gastar excesivamente En nuestra apariencia Y no es que esté mal Pero cuando esto va Muy vacío en la mente La mente es que ahí Pues tu outfit no vale nada Creo que es más importante Ser sencillo Para tener todo esto Súper lleno Y ser rico mentalmente Súper lleno Y ser rico mentalmente Gracias por ver el video Y ser rico mentalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Picanle a la campanita! Y pues sigan viendo mis videos pasados porque se van a divertir muchísimo. Repitanos dos, tres veces. Les mando un fuerte abrazo y un beso navideño. Y nos vemos muy pronto. Vean estos dos videos que están apareciendo por aquí abajito. Bye.